¡Nos vamos a Rilanka! ¡Vamos! Como ha dicho Sandra, nos vamos a Rilanka, ya estamos en el avión, estamos con la compañía Echid Hat y bueno, de momento, una pasada. Jordan, ¿qué te parece? Bueno, pues ya solo entrar en el avión, en el pedazo de avión que es enorme, han entendido súper bien a mamá, le han guardado la maleta, nos hemos sentado y nos hemos encontrado con este pedazo de manta de cortesía, un cojín para estar más cómodos y este kit para dormir y para escuchar música, mirad, mirad. Tenemos unos cascos, esto no nos había pasado nunca en ninguna aerolínea. Después también tenemos esta bolsita con un montón de cosas para el avión, mirad. Cepillo de dientes para dormir y te pones si quieres comida o que no te molesten. También tapones para los oídos y pasta de dientes. Sí, lo último de todo que está por aquí, jabón para lavarte las manos después de comer, que no se tiene que ser cochino, eh, Adam. Y mirad lo que me han traído a mí, juegos de todo, ¡qué chulo! Y también para poner el pasaporte, mirad, el escuido. Y ahora ya nos preparamos porque vamos a esperar. Ya hemos hecho una siestecita de unos 45 minutos y nos han traído la comida. Y mirad, nos han puesto un arrocito, a ver cómo está, luego un arroz con pollo al curry, que huele muy muy bien, un panecito y de postre un cheesecake, lemon caramel cheesecake. A ver también cómo está. ¡Aprovecho! Ya hemos comido y ahora vamos a echar una partida al 1 contra mis hijos. Comienza el juego. Ya hemos acabado la partidita del 1. Es muy divertido porque puedes conectarte con los compis aquí, con nuestros hijos. Habíamos hecho una partidita súper guay y ahora nos han traído un súper cafelito. Y a Sandra Pobreta, porque es intolerante a la lactosa y, culpa nuestra, no lo hemos puesto bien en la web de la intolerancia a la lactosa, ahora, pobreta, ahora le ha llegado una ensaladita súper buena, súper buena. Se la han currado, la verdad que se la han currado y la han traído tarde, tarde, pero al menos han podido traerle una ensaladita, así que podrá comer. Y ahora vamos a hacer escala en Abu Dhabi, estaremos unas 4 o 5 horitas por allí y luego, en un plis plas, estaremos en Errilanka. ¡Ya estamos en Errilanka! Habéis visto qué rápido ha pasado. ¡Pim, pam! Hoy ya estamos en el aeropuerto de Errilanka. Son las 5.52 y estamos cansadísimos, pero bueno, aquí aguantando de familia. ¡Hombre, ya nos toca un pedazo de día! Sí, 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 nada de descanso, ahora ya arrancamos ya a tope. ¿Vamos? Sí, sí, vamos ahora. Vamos. Y lo primero que hacemos nada más a delegar es internet. En este caso nos va a costar todos los días que vamos a estar aquí un total de 9 dólares, 30 gigas, que ya es más que suficiente para lo que necesitamos. Sí, porque estamos de vacaciones, pero trabajando. Nosotros trabajamos y mientras viajamos. Teletrabajamos. Cuando lleguéis al aeropuerto, acordaros de rellenar el Arrival Kart, que es como un papelito así de grande, que es para entrar a Errilanka. Nosotros no lo sabíamos, menos mal que nos lo han dicho, porque si no, no entrábamos, ¿eh, papá? Salimos del aeropuerto, menudo calor hace. ¡Qué humedad hay, madre mía! Las 6 y media de la mañana, ya hace un calorcito ya, ¡qué madre, madre! Cuando salga el sol, Ada, ya verás, ¿eh? Nada, ya no sabemos que saca la sudadera, que está mucho real. Sí, claro. Bueno, pues ya estamos con nuestro amigo Manjula. Manjula, ¿qué hay? Es nuestra persona de confianza aquí en Errilanka y, bueno, lo primero que nos damos cuenta es que, claro, que conducen por la derecha, ahí, conducen por la izquierda, volante a la derecha, ¡buah, qué raro ya! La sensación es, es... Y nada, no tenemos ahora mismo, pues, tres horitas de trayecto en coche, pero será muy emocionante porque ya pararemos a desayunar y, bueno, vamos dirección un orfanato de elefantes, así que no os lo perdáis. Hemos hecho una pequeñita parada, vamos a comprar agua fresquita, que he tenido mucha sed porque hace bastante calor y así os enseñamos, por primera vez nosotros y por quien lo haya visto, un supermercado. Pues aquí tenemos el superverdurita fresquita, superguay. Mirad qué chulo, qué bien montadito lo tienen todo. Y ahora, aquí se ha montado la pescadería, está montando el pescadito fresco y a ver si encontramos una Coca-Cola para el chofer. Mira, vamos a coger esta Coca-Cola. Y nosotros, a ver si conseguimos agüita. Water, please. Water, cool water. Un poquito de agua fresca, a ver si no conseguimos. Mirad este detalle. El congelador, tienen un montón de lados por aquí, pero el congelador no está cerrado. O sea, lo tienen aquí, el frío se está saliendo. Tienen que gastar una energía por no taparlo. Impresionante. Y aquí a la izquierda, mirad, todo de galletas. No entiendo ninguna, ¿eh? Por eso, mira, una parece Oreo, pero mira, holo, holo, holo de menta. Claro, pero bueno, ya tenemos lo que queríamos, que es agua fresquita. Ya tenemos las dos botellas de agua y la Coca-Cola y nos ha costado en euros un euro treinta y siete. Nos hemos quedado dormidos en el coche, ¿sí? Esto de Yela, que es horroroso. ¡Madre mía, madre mía! Y ahora vamos a desayunar, que toca comer. Tengo hambre. ¡Breakfast, vamos! Ya nos han servido. Estamos en la terracita de este restaurante-hotel. Hemos pedido unos desayunos. Al momento nos han traído los zumos, ¿y qué? ¡Madre mía, qué fruta más buena tienen aquí! La papa ya está súper dulce. ¿Y tú, Ada, de qué es? De piña. ¿Está rico? Sí. Pues yo quiero probar el tuyo. ¿Intercambiamos? Mira los de sandía, ¿eh? Sandía y piña. Venga, aquí se intercambia. Y ya nos traen los desayunos. Muy bien, muy bien. ¡Qué hambre! Qué bueno que está el de piña, ¿eh? Sí. ¡Ay, gracias! ¡Thank you! Nos hemos tenido que cambiar porque hace un calor, una húmeda horrorosa. Pensábamos que no, pero no lo hemos tenido que cambiar. Yo me he tenido que poner mis pantalones cortos, bueno, todos corriendo, aquí sudando. Todo, todo, sudando, pero es una pasada, ¿eh? ¡Buah! Ya... No traguéis mucha ropa de abrigo, ¿eh? La del avión y poco más. Y ya está. De momento, eso. De momento, esto. Ya, a ver cómo sigue el viaje, pero aquí pinta que hace el calor, pero de la buena. Estamos en el Orfanato de Elefantes Pinahuala. Es una fundación dependiente de las instituciones de Sri Lanka. Fue creado en el año 1975 para acoger a los elefantes huérfanos lactantes que se encontraban vagando por las selvas. También se ocupó, en su momento, de los elefantes heridos en tiempo de guerra. Cuidado, chicos, con las minas. ¿Qué? Chulo, ¿eh? Es chulo, ¿eh? Es impresionante. Chiquitito, ¿eh? Bueno, comparado a otros del zoo, pero... Esto mejor, ¿eh? Nosotros hemos decidido venir a este orfanato de elefantes para ver realmente, pues, elefantes que, bueno, que estaban heridos, elefantes que realmente no pueden estar en libertad. Pero, por ejemplo, una cosa que no vamos a hacer nosotros es una feria de atracción, darles de comer y todo eso. Nosotros no somos así, lo respetamos, cada uno que haga lo que quiera, pero nosotros humanizar los animales no nos gusta. Aquí hay un gatito. Hola, gatito. Si está, te estás pegando, ¿eh? Sí. ¡Echín! Está más queso que... Estos elefantes son elefantes asiáticos y, como veis, no son grises del todo como conocemos nosotros los africanos. También tienen las orejas más pequeñas, estos, a diferencia de los africanos. Y la trompa, como veis, tiene una puntita que nos va a coger. Tiene una puntita que le sirve para agarrar las cosas, que la tiene como más desarrollada que los africanos. Y también son un poquito más pequeños y tienen lo que vendría siendo el naranjita. Para mí son más bonitos estos, ¿eh? La verdad. Hola, gente. Hola. Y ahora te hacen... ¡Pum! Por aquí van pasando elefantes. Lo que no entendemos es por qué llevan ahí las cadenas esas. Sinceramente, no sabemos. No sabemos realmente lo que hacen con ellos. Bueno, pues salimos del orfanato y ahora nos vamos al río, a nuestro hotel, a ver si aún están ahí bañándose. Y ahora sí hemos venido a nuestro hotel. Aún no hemos hecho el cheque ni nada, ¿eh, Jordan? Pero mirad qué bonito, los elefantes aquí dándose un bañito. Está lleno, lleno de elefantes. Qué guapo, qué vistas más chulas. Hay hasta bebés y todo, ¿eh? Mira, hay al fondo. Sí, hay un bebito ahí. Mira. Es muy, muy guapo. Es muy, muy guapo. Ese nos ha bañado, ¿eh, aún? Muy mal. No, está cochino. ¡Hada! Bueno, y mientras vemos cómo se bañan los elefantes, ¿qué hemos hecho ya? Hemos hecho el check-in y nos van a traer algo para refrescarnos. Porque esto es una sauna, madre mía. Mirad la recepción del hotel donde está. Y aquí tienen un elefante disecado. ¡No! Pero también nos podemos refrescar ahí abajo, ¿no? Sí, ves tú, Jordan, que te grabo desde aquí. A ver, voy, voy. Mira, que sube el elefante. No, que no sube, que sube. No, no, que no sube. Y nos despedimos del vídeo con este pedazo de vistas. No olvidéis suscribirse. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!